Un devastador incendio arrasó un denso suburbio de Manila, Filipinas, dejando más de mil hogares destruidos y obligando a la evacuación de 3.000 personas. La tragedia se desarrolló en el barrio de la isla Putingbato, donde la mayoría de las viviendas estaban construidas con materiales altamente inflamables. Las imágenes captadas por drones revelan la magnitud del desastre, mostrando un paisaje desolador de casas reducidas a cenizas. Los equipos de emergencia desplegaron una impresionante fuerza de respuesta, 36 camiones de bomberos, 4 barcos y 2 helicópteros militares, aunque la intensidad del fuego complicó las labores de extinción. Este incidente pone de manifiesto un problema crónico en Manila, una megaciudad de 14 millones de habitantes, donde los incendios urbanos son frecuentes debido a las precarias condiciones de vida. Los expertos señalan que estas áreas, densamente pobladas, son especialmente vulnerables a este tipo de catástrofes. Las autoridades han respondido con rapidez. El presidente prometió apoyo para la reconstrucción, mientras se establecen albergues temporales para los evacuados. Afortunadamente, hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, aunque el impacto en la comunidad es significativo, afectando a más de 2.000 familias.